Pues bien, faltan poco más de tres meses para que el sexenio del presidente Felipe Calderón termine el uno de diciembre. Bien, esta noche queremos hacer pues un breve análisis de cómo cierra, cómo cierra este sexenio, de sus logros, de sus fracasos, y es por eso que esta noche nos acompaña el analista e investigador, el doctor José Luis García Aguilar. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues el tema es larguísimo, es amplísimo, sin embargo, los logros y quizá tal vez no fracasos, pero sí aspectos negativos, yo creo que son varios y se pueden destacar. ¿Cuáles le parecen a usted que han sido los logros de este sexenio? Bueno, sin duda alguna uno es mantener cierta estabilidad macroeconómica. Eso me parece que sí es un logro si se toma en cuenta que durante muchos años, sobre todo cuando se cambiaba de sexenio, siempre había una turbulencia o más, incluso hasta crisis, ¿verdad?, en México, sobre todo, digamos, cuestiones que tenían que ver con la balanza de pagos, que tenía que ver con devaluaciones bruscas, con un aumento de la deuda, en fin. Nada más hay que considerar, por ejemplo, el caso de la transición de López Portillo a Miguel de la Madrid. Sí. Miguel de la Madrid tuvo que entrar con una banca nacionalizada, con un disparo de la deuda externa, con problemas en los precios del petróleo, ¿verdad?, y prácticamente entró con un país en quiebra, ¿verdad? En el caso de Cedillo, cuando él recibe la presidencia, pues entra, hay que recordar, el famoso error de diciembre, ¿verdad?, y sobre todo por la sobrevaluación del peso, como se decía en ese entonces, ¿verdad? Ahí sí está claro un problema de balanza de pagos. Claro. Y después Cedillo, digamos, logra recuperar el país de la crisis y entrega al presidente Fox de otro partido, ¿verdad?, un país, digamos, ya con una, al menos encaminado hacia una transición democrática, ¿verdad?, pero sobre todo asegurando la alternancia y con una estabilidad macroeconómica envidiable. Entonces, en ese momento, en el 2000, se pensaba que México realmente tenía una transición democrática terza. Fox heredó a Felipe Calderón esa misma estabilidad macroeconómica, pero el gran problema sigue siendo lo político, ¿verdad? Claro. Hay que recordar todo lo que pasó en el 2006, ¿verdad?, con esta cuestión de la ilegitimidad de Felipe Calderón, como se decía por parte de los seguidores Andrés Manuel López Obrador, del PRD y la izquierda, mismo que generó realmente un problema político en México. Y fue muy difícil para Calderón realmente tomar posesión. Hay que recordar lo que pasó el primero de diciembre también. Prácticamente Calderón tomó posesión en lo oscurito, así lo hizo en el Congreso, pero fue una toma de posesión muy difícil. Bueno, ahora estamos ante la situación de que sí hay, a pesar de esta situación, digamos, de estabilidad macroeconómica, una inflación baja, controlada, con un tipo de cambio flotante que sí se devalúa, pero a veces se reevalúa también. También sí hay el problema, por ejemplo, de cierta carestía, sobre todo en los alimentos, que en México se ha notado más, es una carestía, bueno, es una inflación global en cuestión alimentaria, pero en México se ha notado mucho más por muy diferentes razones, también muy locales, muy domésticas del caso mexicano. Bueno, y el problema que yo veo con el presidente Calderón básicamente son dos. Uno, que a pesar de que de alguna manera u otra no están estos fantasmas en 2006 tan presentes, digamos, aunque no se manifiesta sobre todo en los aspectos de carácter económico, sí hay cierta incertidumbre política, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, eso ya no depende tanto de él. Ya no depende tanto de él, sin duda alguna, pero digamos que la sensación que se deja para el presidente Calderón es que realmente en ese sentido deja muchas cuentas pendientes. A ver, las cifras de casi 96 mil muertos que se están cerrando, ¿verdad? Es, yo creo que quizá el aspecto más oscuro del sexenio de Calderón. Es el aspecto más oscuro y más negativo, sin duda alguna, y eso tiene que ver con el 2006, desde mi punto de vista, ¿no? Esta idea de que había que legitimar una presidencia y, como se dice en la carga técnica de la seguridad, ¿verdad?, prácticamente se securitizó el asunto del combate al crimen organizado. Y de hecho, tan es así, ¿verdad?, que las primeras reacciones, las declaraciones del presidente Calderón, pues se habla de una guerra contra el narcotráfico y contra las organizaciones criminales, ¿verdad? Pues eso le ha costado al país, efectivamente, se dice que alrededor de 90 mil, por ahí así, ¿verdad? Él, pues ha dicho que es algo necesario, es algo que, pues realmente solamente se va a saber con el tiempo, yo lo que diría es que quizás sí era necesario, pero no en la forma en cómo se hizo, ¿verdad? Hay que reconocer que sí se tuvo cierta valentía para hacerlo, alguien lo tenía que hacer. Y que había que hacerlo. Y que había que hacerlo. Como digo, quizás no de esa manera, ¿verdad?, pero sin duda alguna era algo que se tenía que hacer y que queda realmente como quizás el gran aspecto negativo de la presidencia de Felipe Calderón. En 30 segundos, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cómo la califica la presidencia de Felipe Calderón? Mire, yo la calificaría como una presidencia bastante mediocre, realmente. El país pudo avanzar mucho más, no depende solamente del presidente Calderón, sin duda alguna, porque fue muy obstaculizado en el Congreso, pero ahí tiene mucho que ver también la capacidad para generar acuerdos. Algo que siempre he comentado, y lo hago mucho con mis estudiantes, es que el diseño institucional de un gobierno, o sea, con un gobierno dividido, con Congreso, el presidente, muchas veces se le culpa de esta falta de acuerdos. Más bien yo diría que tiene que ver con el tipo de liderazgo. Y ahí yo creo que es otra de las grandes, digamos, ausencias del presidente Calderón. Falta de liderazgo. Sí. Pues, doctor, le agradecemos muchísimo este breve análisis de lo que hemos vivido los mexicanos los pasados seis años. Vamos a ver lo que viene a partir del 1 de diciembre. Ya veréis, y todavía falta mucho para analizar. Y todavía falta mucho, claro que sí. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado esta noche. Y bueno, nosotros nos vamos rapidito a la pausa. Quédense con nosotros. No se vaya. Volvemos.